Hola mis amigos para mí es un privilegio estar con todos ustedes mi nombre es Héctor Polo especialista en tecnología y hoy tengo el gusto de poderles compartir la tecnología informática y tecnología marítima y su aplicación en la gestión pesquera desde el mercado de marisco puerto de panamá en una tarde soleada vamos entonces a estar conociendo todos los detalles relacionados con esta temática no te vayas ya volvemos antes de avanzar quiero agradecer de manera muy especial a todo el equipo que coordina la octava feria ambiental de la facultad de ciencias del mar y la temática de este año sobre la sostenibilidad marítima y pesquera como lo mencioné previamente vamos a estar viendo la tecnología aplicada para la gestión marítima pesquera y al referirme a tecnología podemos unir la tecnología informática junto con la tecnología marítima ya que esto involucra equipamiento de instalación a bordo de las embarcaciones también equipos de cómputo y sistemas de monitoreo remoto y también de plataformas y centros ya sea de las autoridades o de los armadores para poder gestionar tanto la flota como la actividad pesquera en panamá la autoridad que regula esta actividad pesquera es la harap la autoridad de los recursos acuáticos la cual implementa normativas con el propósito de proteger los recursos marinos la sostenibilidad de la actividad pesquera y en gran manera la seguridad alimenticia a mi espalda y justo a mi ustedes pueden observar diferentes embarcaciones que se dedican a la actividad pesquera en panamá hay embarcaciones de diferentes tipos diferentes tamaños en panamá normalmente se habla de pesca industrial pesca semi industrial pesca artesanal sin embargo hay embarcaciones mucho más grandes como las embarcaciones a tuneras cada una a su escala desde el punto de vista del armador requiere tecnología para poder realizar su gestión de pesca su faena planificar sus rutas como por ejemplo les puedo ilustrar desde las embarcaciones más pequeñas pueden estar equipadas con radio de comunicación y algunas con eco sondas eco sondas son equipos que te permiten visualizar en la columna de agua los peces y el cardumen sin embargo encontramos embarcaciones un poco más grande vamos a ver si se los puedo mostrar como esta que tenemos al final del muelle ya sería una embarcación semi industrial puede tener además del radio de comunicación eco sondas puede tener una cartografía electrónica a bordo y mucho más dentro de el equipo que requieren según las normativas de la autoridad pesquera la clara en el caso de panamá también deben estar equipadas con un dispositivo de monitoreo remoto según el tonelaje de la embarcación según su actividad pesquera y según la normativa de las autoridades una embarcación debe tener instalado a bordo un dispositivo de monitoreo remoto la tecnología de monitoreo remoto aplicada para la industria pesquera se conoce por sus siglas VMS Vessel Monitoring System desde sus componentes más básicos está compuesta por la baliza de monitoreo satelital instalada a bordo de la embarcación una constelación satelital a la cual la baliza le envía sus datos datos como su posición velocidad rumbo la posición dada por las coordenadas geográficas luego esta constelación satelital lleva los datos al proveedor quien entonces se los reenvía a las plataformas de monitoreo de las autoridades en el caso de panamá a la ARAP muy bien amigos ahora me encuentro en los predios de la sede principal de la autoridad de los recursos acuáticos de panamá autoridad encargada de implementar todo tipo de medidas conforme a las normativas para el monitoreo remoto de las embarcaciones y los dispositivos a instalarse a bordo en este mismo edificio la autoridad de los recursos acuáticos cuenta con un centro de monitoreo donde recibe de manera remota los datos de cada una de las embarcaciones que se encuentran navegando en las aguas jurisdireccionales de panamá y de los atuneros o embarcaciones de pesca internacional abanderados con el pabellón panameño ahora le comparto esta vista desde el puerto de vacamonte puerto donde podemos ver la actividad camaronera palangrera diferentes artes de pesca tonelajes de embarcación incluso está el puerto internacional donde están las embarcaciones pesqueras con licencia internacional y los atuneros pues desde aquí y agradeciendo a mis amigos de la arab les voy a mencionar el marco legal en el que se rige todo lo que es la normativa de la actividad pesquera en panamá un saludo especial para el centro de monitoreo remoto pesquero de la autoridad de los recursos acuáticos de panamá voy a compartirles el marco legal entonces decreto ejecutivo número 17 del 30 de junio del 2008 por medio de la del cual se establece la instalación del equipo de posicionamiento satelital a la flota pesquera panameña de servicio internacional con licencia de pesca internacional también está el resuelto arab número 2 del 18 de octubre 2007 instalación vms embarcaciones servicio interior número 83 del 5 de abril de 2005 embarcaciones industriales por medio del cual se establece la instalación de un sistema de monitoreo satelital a las embarcaciones de pesca de tipo industrial de tipo de servicio interior interior de la república de panamá desde el punto de vista de la autoridad sobre la aplicación de los sistemas de monitoreo remoto podemos tomar en cuenta en primer lugar la protección de áreas sensibles donde se requiere proteger la biodiversidad que se encuentran en esas áreas por lo tanto las autoridades determinan polígonos por donde las embarcaciones no deben pescar en segundo lugar garantizar que haya una continuidad de la industria protegiendo las especies marinas con el fin de que se reproduzcan y estas áreas protegidas pueden ser precisamente el sitio de desorden por otra parte en tercer lugar la tercera aplicación que les voy a compartir por hoy es la seguridad seguramente ustedes habrán escuchado de embarcaciones que se han perdido han sufrido algún tipo de naufragio han tenido problemas mecánicos las corrientes o el mal tiempo los lleva a la deriva bueno teniendo instalado un sistema de monitoreo remoto a bordo es una gran ayuda para las autoridades y para los armadores y los pescadores mis agradecimientos especiales a la empresa internacional marconsul proveedora de dispositivos de monitoreo remoto comunicación equipo para la pesca y equipos de navegación también proveedor para sistemas de monitoreo remoto para embarcaciones pesqueras agradecimiento al ARAP por la información suministrada para poderles llevar a ustedes esta información la empresa globalstar proveedora de la constelación satelital con la cual estamos trabajando para monitorear las embarcaciones pesqueras y por último no menos importante al contrario como la cereza del pastel quiero agradecer al personal de la OMIP por darme la oportunidad de compartirles toda esta información muy bien amigos espero que les haya gustado esta presentación sobre la tecnología aplicada a la gestión pesquera para mí es un gusto poderte compartir estos conocimientos si tienes alguna pregunta lo puedes dejar en los comentarios hacérmelos saber siempre a la orden para contestar tus inquietudes Dios te siga bendiciendo y hasta la próxima Dios te siga bendiciendo y hasta la próxima